¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Hanny Mackle y el día de hoy les traigo esta aplicación Shopiland. Ya me la habían pedido una fan y la verdad les quiero comentar que esta es una de las tiendas que ustedes pueden tener para obviamente vender sus productos. Es exclusivamente para chicas, o sea, no pueden vender ropa de hombre, pero sí pueden vender ropa de mujer, de niña, accesorios, aquí lo hice ropa, zapatos, bolsos, accesorios, maquillajes, mochilas, cuidado personal y paquetes. Bueno, yo aquí tengo una tiendita pequeña, no le he estado subiendo mucho producto, pero ya espero subirle más productos. Bueno, lo voy a compartir para que vean cómo viene. Bueno, aquí me aparecen que tengo varios mensajes que tengo que checar. Bueno, por acá, como podrán ver, vendí hace poco un producto que fue un collar de coral negro. Y bueno, entonces nos vamos al área de ventas. Aquí, como podrán ver, tengo algunos productos, fue el que se vendió. Me falta subir más productos aquí, subir lo que son mis jabones artesanales. Y bueno, los desodorantes, ya saben chicos. Pero si tú quieres tener una tienda, la puedes tener. Lo que más me encanta de esta aplicación de Shopping Land es que es una tienda que tú puedes, que ya cuenta con el servicio de la paquetería estafeta. O sea, eso quiere decir que si te llega una compradora a nivel nacional, en mi caso se lo vendía a una persona de San Luis Potosí. Entonces, ella pide el producto, se lo paga a la tienda. Obviamente, yo voy a la paquetería, hago la entrega del producto. Y pues, obviamente, tengo que esperar entre 48 horas para que ella conteste si le gustó el producto, si no le gustó. Dejé, me dejé sus estrellas, sus comentarios, los voy a compartir para que vean. Esto fue lo que ella me dejó de comentarios y en las estrellas, cómo calificó mi producto. Y en base a eso, cuando ya esto sucede del comentario, de la calificación, pues lo que pasa es que... Ay, disculpen que quiero toser. Y bueno, es que hace mucho calor en Cancún. Después de eso, ya Shopee Land te hace el depósito a tu cuenta bancaria. Así funciona. Igual, chicas, que quieran participar, pues lo pueden hacer. Aquí les dejo Shopee Land. Así que, bueno, amigas, esto ha sido todo por hoy. Y bueno, aquí podrán ver que tiene varias cosas, favoritos, compras, ventas. Yo, por cierto, todavía no he hecho muchas cosas. Pero tiene varias cosas, el monedero, clóset, recompensa, superventa. Como podrán ver, tiene varias cosas. Y si te quieres ir de viaje, pues solo le das que te vas de viaje y listo. No pasa nada. Cuando regreses, le quitas que estás de viaje, se lo cancelas y ya está abierta tu tienda nuevamente. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Desde el Caribe Mexicano, los quiero, los amo. Hasta luego.